Muy importante, recibimos con mucho entusiasmo y con mucha gratitud, pero también con mucho compromiso el acompañamiento que nos hace desde el punto de vista programático y desde el punto de vista político el doctor Jesús Ignacio García con todo su equipo, vamos a trabajar muy duro, vamos a defender los postulados del partido vamos a defender lo que el doctor Jesús Ignacio en toda su trayectoria ha venido trabajando como es la defensa de la gente, la defensa de la clase menos favorecida, la defensa del medio ambiente la educación como derecho fundamental, en fin, todos esos postulados, repito, de las bases sociales del partido liberal al cual pertenezco Creo que aquí lo que hemos armado, organizado mejor, es una convergencia que si bien nos ayuda a elegir también nos va a ayudar a gobernar, seríamos nosotros, diría yo, tontos si no aprovechamos toda la fortaleza y toda la experiencia y la trayectoria que tiene el doctor Jesús Ignacio y todo su equipo El doctor Elieira Raondo es un hombre de un gran talante democrático en la medida que ha sido un luchador de causas sociales y sabemos que esa sensibilidad social lo va a inspirar para desde el gobierno realizar unas acciones muy positivas en favor de todas las gentes del departamento No, yo no me he ido del partido liberal, yo sencillamente estoy ejerciendo un derecho que me confiere en los estatutos que es el disentir de una decisión del partido liberal pero yo seguiré luchando por los principios liberales e inspirado en esos principios vamos a acompañar con el puñado de amigos que han venido de todas las latitudes del departamento del Cauca la candidatura del doctor Elieira Raondo Elieira Raondo